Bueno, cagué. A ver, pero igual no creo que las llenen. Están pobres. Y juntos, nos hemos sumergido en momentos y personajes perturbadores. Pero hoy, en este video quiero hacer algo un poco diferente. Y para ello, quiero que recuerden esos pequeños momentos de la televisión que los marcaron. Esos momentos que lograron ablandar nuestro corazón. La mamá de Carlitos me va a romper y voy a tener que chupar todos los penes que hay en la vuelta. Son llegando al punto de reflexionar o simplemente llorar por lo grandiosos o profundos que fueron. Eso es lo que veremos hoy, ya que me he tomado el tiempo de recopilar todas aquellas situaciones donde la televisión rascó en lo más profundo de nosotros. Sin más, con ustedes les presento el iceberg de momentos más tristes y emotivos de las caricaturas y series de televisión de la infancia. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas... ¡No voy a pagar! A ver, es triste ver lo de los niños justo cuando viene esto. ¿Has visto a este caracol? ¡No, lo de Gary, no! ¡Gary vuelve a casa! Empezamos con uno de los episodios más conmovedores de este vídeo. En el capítulo, Bob Esponja se consigue una raqueta con la que intenta romper un récord de golpes continuos sin dejar caer la pelota. Sin embargo, Bob se distrae tanto que se olvida de alimentar a Gary y cuando éste le intenta avisar que tiene hambre, Bob simplemente lo ignora y lo regaña por interrumpir su juego absurdo. Debido a esto, Gary decide huir de casa en busca de comida o de otra persona que lo cuide, topándose con una señora que recoge caracoles abandonados. Cuando Patricio llega a la casa de Bob, se da cuenta que se ha vuelto loco por el juego y más tarde ambos notan que Gary no está por ningún lugar en la casa. Es en ese momento cuando Bob se procura... Perdón, chata, no puede hacer nada, lo consentí, perdón. Kupa en serio, ya que no encuentra a Gary por ninguna parte, incluso sale a la calle a pegar una infinidad de avisos de búsqueda, haciéndonos saber que está consciente que la desaparición de Gary fue por su culpa. En los días posteriores, Bob se la pasa deprimido en su casa, revisando fotos antiguas con su amigo, y el capítulo nos regala una de las mejores canciones que hay en la serie. El episodio fue tan bien recibido, que se hizo muy conocido en la comunidad, y hasta el día de hoy hay varios que asocian la canción con pérdidas personales que tuvieron con sus mascotas. El final de Papaleta. No, Papaleta. Un show basadísimo. Más, fue una de esas series que todos disfrutamos gracias al humor y carisma que presentaba, y sobre todo, por las cosas increíblemente aleatorias que pasaban en cada capítulo, donde a medida que avanzaban las temporadas, nos encariñábamos con los personajes de Mordecai y Rigby, y más aún cuando salió la tan esperada película. Aún así, ninguno de nosotros esperaba que la serie fuese a darle importancia a un personaje como Papaleta, un sujeto gracioso, en ocasiones algo raro, pero que no dejaba de ser tierno y amable, y sobre todo con un gran corazón. Papaleta resultó ser uno de los seres más poderosos de un planeta llamado Lolilandia, y había nacido junto a su hermano, el Antipapaleta, que fue creado con el fin de equilibrar el poder que había entre ambos. Sin embargo, en la era actual, Papaleta había llegado a la Tierra, mientras su hermano Antipapaleta lo buscó por años en el espacio, tratando de aniquilarlo. Debido a que la temporada... ¡Antipapaleta es mierda! ...porada final el parque fue enviado al espacio en un domo, Antipapaleta logró localizar a su hermano en su planeta de origen, junto a Mordecai y Rigby. Antipapaleta llega al lugar y golpea a todos los miembros del parque, tratando de desatar una pelea, donde Antipapaleta también intenta aniquilar a Mordecai y Rigby. Ya en un momento desesperado, Papaleta se lanza sobre su hermano y lo abraza, dándose cuenta de que la única forma de salvar al universo es sacrificándose junto a su otra parte. Papaleta encuentra su trágico final, estrellándose contra el sol de forma voluntaria junto con Antipapaleta, aunque antes de irse, ambos hacen las paces y se sonríen uno al otro. Finalmente, luego de que el domo del parque regresara, en tierra hicieron una estatua en honor a Papaleta, dando por finalizado el show y terminando para siempre con una era. Y pensar que al final aparece Papaleta, agarra el cos y dice, ¡qué buen show! La madre de Homero. ¡Ay no! Cuando se queda viendo las estrellas, me hiciste mierda chaval. En Los Simpsons, hemos tenido una serie de situaciones y momentos tristes que nos han llegado a más de uno al corazón. Un claro ejemplo de ello, es el reencuentro de Homero con su madre. En el capítulo de Madre Simpson, Homero finge su muerte para no ir al trabajo, ocasionando que la noticia se expanda por toda la ciudad, y descubriendo que la tumba donde supuestamente estaba su madre jamás existió. Homero cae accidentalmente en la tumba que cavaron para él, y es en ese momento cuando se encuentra con su madre, que había ido al cementerio pensando que su hijo había muerto. Resulta, que la madre de Homero, Mona, llevaba desaparecida desde hace 27 años, debido a problemas que tuvo con el señor Burns y el FBI, provocando que ella abandonase a Homero y se obligase a vivir como prófuga. Durante el resto del episodio, vemos como Mona conoce a los hijos de Homero, llevándose muy bien con Lisa, aunque más tarde tendría que confesarles la verdad del por qué está huyendo de la policía. Luego de escuchar el relato, Mona le aclara a Homero que todos los paquetes que ella le envió mientras estaba desaparecida, fueron retenidos en la oficina de correos, por lo que deciden ir a buscarlos. Sin embargo, en la oficina, el señor Burns la reconoce, y manda a los agentes del FBI en su búsqueda. Cuando finalmente logran dar con ella, el FBI invade la casa de los Simpson, pero Homero y su madre logran escapar antes de que llegaran. Mona es forzada a seguir huyendo, solo que esta vez, logra despedirse de Homero, lo que termina con Mona yéndose, mientras Homero se siente en su auto, y ocurre la famosa escena del carro bajo las estrellas. Esta me parece de las mejores escenas de los Simpson. Te la admite tanto, sin decirte nada, que es buenísima. Snowfalls deja la tierra. En el capítulo de Invasión Canina, a Jerry se le ocurre volver más inteligente al perro de la familia, Snowfalls, ya que se orinaba constantemente en la alfombra. Para hacerlo más obediente, Rick diseña un casco que hace que Snowfalls sea mucho más listo, y así pueda cumplir órdenes dictadas por sus dueños. Sin embargo, Snowfalls... Voy a decir algo, a mí no me gustó mucho Rick and Morty. O sea, es como que... Era una serie que estaba bien, pero no me volvió loco. Se vuelve demasiado inteligente, dándose cuenta que los humanos tienen tratos degradantes hacia los perros, en ocasiones llegando a ser malvados. Debido a ello, Snowfalls realiza una rebelión en contra... No le entendiste que sí, que no soy tan inteligente, ya lo entendí. ...de la humanidad, tomando el control de la tierra, y obligando a las personas a pasar por tratos similares a los que ellos pasaron. Además, usa a Morty como su mascota personal, ya que es una de las pocas personas que lo trató bien antes de volverse inteligente. Durante meses, los perros están sometiendo a los humanos, hasta que Rick hace caer en cuenta a Snowfalls en que se ha convertido igual que los humanos, por lo que el perro observa como su opresión solo trajo más tristeza y crueldad. El capítulo, termina con Snowfalls decidiendo habitar un nuevo mundo, donde los perros más inteligentes no cometerán los mismos errores que la humanidad. Morty se abraza con Snowfalls, y este le lame la frente, partiendo desde el portal hacia un nuevo mundo. Y también te extrañaré, con todo mi corazón. Si murdiera me parece las escenas más increíbles que pude ver, boludo. Literalmente cuando él dice, no lo revivan, él me habrá olvidado hace mucho tiempo, y él nunca lo olvidó, hasta el último momento lo esperó. Hasta el último momento, lo estuvo esperando a que volviera. El programa es una serie llena de humor y chistes para adultos, casi igual o con la misma esencia que tenían los Simpsons en su mejor época. Sin embargo, en el capítulo de la... Yo siempre lo digo, a mí me interesan más mis animales que las personas. ¡Qué digo! Siempre. El hermano de Frye es más Seinen. Yo prefiero a mis animales que a cualquier persona. O sea... ¡Qué digo! No hay nada más leal que tus animales. ¿Cuturama mejor que los Simpsons? Nada más leal que tus animales. A ver, claramente no meto a mis viejos, y a todo eso, y a mis amigos, pero que cualquier persona que puedas conocer, tus animales son más leales que nadie. ¿Un perro? No te va a dejar a gamba nunca. Sociópata de mierda. Sí, ¿vas a llorar? ¿Vas a llorar porque prefiero a mi perro? ¿Vas a llorar? ¿Eso me hace un sociópata? Bueno, lo soy. ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar por la opinión de una persona random de internet? ¿Te vas a poner a llorar? ¿Vas a llorar? ¿Qué feo que nunca hayas tenido un perro que te ame tanto? Yo tenía una perra que se llamaba Hope, antes que esta Hope, que la tenía desde que era chico. Va, esa perra se murió el día de mi cumpleaños hace nueve años. Ocho años. La amaba con locura esa perra. La amaba con locura esa perra. Y esa perra no se quería morir, boludo. Estaba ya casi en las últimas, ¿viste? Y tenía una enfermedad que hacía que se le tapara todo para respirar. Y se aguantó horas y horas y horas y horas. Una locura esa perra. Hasta que, Tram, llamamos al veterinario. Lo peor es que cayó un domingo y era imposible conseguir a alguien que la pudiera dormir. Ladrido jurásico, las cosas son algo diferentes. Todo comienza cuando Fray está viendo un programa de televisión donde anuncian que en unas excavaciones arqueológicas se ha descubierto una antigua pizzería del siglo XX. Fray ve que son los restos de su antiguo trabajo, así que va a visitarlo, encontrándose con uno de los restos de lo que parece ser un perro y lo reconoce como su antiguo amigo, llamado Seymour. En varios flashback, vemos cómo ambos amigos se conocen y los momentos en los que Seymour fue feliz junto a Fray. El amor que tiene por él es tan grande que le pide al profesor crear un clon de Seymour que tendrá sus mismas características e incluso los mismos recuerdos. Cuando el profesor hace el experimento, descubren que Seymour murió de viejo a los 15 años, además de que nos enteramos que Fray dejó a su amigo esperando en la pizzería, pero fue congelado durante casi más de mil años. Así, Fray cree que Seymour debió haber tenido una nueva vida canina independiente y que tal vez ni siquiera lo recuerde, por lo que decide no realizar la clonación. Sin embargo, el final demuestra todo lo contrario. ¿Lo esperó todos los días o no? Todos los días. Todos los putos días lo esperó la concha animada. No, 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 la mamá de Carlitos, no. Primeras tres temporadas de los Shugrats, a veces se llegaba a mencionar a la madre de Carlitos, pero nunca se la veía, lo que la... Después, un día vimos la película de... En el Discord, vimos la película en la que conocen a Kim en París. Había convertido en un personaje algo misterioso. No obstante... Cuando arranca la película y están todos los niños, todos los bebés, bailando con sus madres, y está Carlitos en una esquina, mirando así al suelo, y viene el papá, lo agarra y le dice, bueno, es hora de irnos. Yo me pongo a llorar como una puta, hermano. En el capítulo del Día de las Madres, se explica cómo es que ella no está junto con el resto de la familia. La trama comienza, con los niños celebrando el... Danny barra baja Silva barra baja 1228, just tres uved for once months. ...el Día de las Madres, e incluso los padres, quienes están preparando obsequios en familia. Angélica, por otro lado, les explica a los demás de que se trata el día festivo, y Carlitos se une a sus amigos para buscar regalos, aunque no sabe a quién. Pensar que en la... ¿Cómo es? Cuando se hacen adolescentes, Tommy le quiere comer a la hermana Carlitos. ¡Qué hijo de puta! ...le daría uno. Carlitos confiesa que uno de sus sueños es tener una mamá, así que los demás juegan a intentar reemplazarla. Incluso Angélica, quien hace de mamá por unos instantes. ¡Rica, rica! ...antes. Gracias a sus amigos, Carlitos se da cuenta que su padre es como su madre también, ya que lo ama incondicionalmente, y lo cuida de cualquier cosa, por lo que su idea es darle un regalo. Sin embargo, por accidente se encuentra con una foto antigua de su madre, y al usarla como obsequio, Carlitos se confunde, ya que todos quedan en silencio y le hacen creer que el regalo no fue muy agradable. El momento se vuelve doloroso, ya que Carlos confiesa que no quiere hablar sobre su esposa con Carlitos, y admite que tiene miedo de que su hijo la extrañe, aunque Didi, le comenta que sería mejor si ambos la extrañasen juntos. Este es su diario. Comenzó a llevarlo cuando... cuando... cuando ella estaba en el hospital. Lo último que escribió fue un poema... para ti. Mi dulce y pequeño Carlitos, aunque deba dejarte atrás... Este poema te dirá en dónde podrás encontrarlo. Cuando sople un delicado viento, será mi mano que toca tu rostro. Y cuando un árbol te dé refugio, seré yo dándote un abrazo. Cuando el sol te provoque pecas, seré yo jugando con un pequeño. Cuando la lluvia moje tu cabello, serán mis lágrimas de felicidad. Cuando el largo pasto te cubra, seré yo que te abrazo con fuerza. Cuando el cordero cante, seré yo murmurándote de noche. De noche. ¡Zurdos! Yo leí que los Rob Rats eran un delirio de Angélica y ninguno existió o sigue vivo. Carlos decide dar un paso adelante y le enseña a Carlitos todas las cosas que usaba su madre, quien solía cuidar del jardín que tienen ahora, además de tener escrito en su diario un poema para Carlitos. Ya en el patio, Carlitos felizmente les dice a sus amigos que tiene una madre y que ella está en las flores y en Ya basta. Todas las cosas buenas de afuera, demostrando que entendió el poema que su madre escribió para él. Es que lo veo mil veces y mil veces me hace llorar, boludo. Me parece que transmite tanto, además mostrarlo con niños chicos te duele más, boludo. ¡Echigo! Angélica, mi primera paja why so serious, why so serious. Burrito Escandalosos fue una serie bastante querida en su momento, sobre todo por el gran trabajo que había detrás a la hora de profundizar en la historia de los tres osos. Burrito fue uno de los capítulos dedicados en Pardo, donde los tres hermanos van a un restaurante de burritos y Pardo escoge el reto especial. El reto consiste en comer la mayor cantidad de burritos en el menor tiempo posible, con el pequeño detalle de que al final tendrá que comerse un burrito gigante. Pardo realiza el reto sin problemas, pero cuando toca el burrito gigante, siente una sensación reconfortante, abrazándolo y diciendo que es suave y caliente, por lo que se niega a comérselo y se lo lleva. Los días pasan y Pardo no se separa del burrito, llevándolo al cine, jugando videojuegos y durmiendo junto a él. Cuando el burrito empieza a apestar por la descomposición, Panda idea un plan junto con Polar para deshacerse de la peste. Mientras Pardo duerme, ambos se llevan el burrito y cuando se despierta, los hermanos ya se lo han llevado al bosque. Pardo los persigue hasta una antena eléctrica, donde tienen una discusión, Panda le pide a Pardo que no se obsesione con la comida y justo después, un rayo cae del cielo y destroza al burrito en pedazos. Por un momento, Pardo queda perplejo y parece que está a punto de gritar, pero luego solo sonríe y los osos se disculpan y vuelven a casa. Hasta aquí nada de raro con el capítulo, pero luego la escena cambia y nos muestra un día lluvioso en la noche, donde se ve a un bombero con una escalera subiendo a un gran árbol para rescatar a un oso. El pequeño Pardo se sostiene de la manga del traje del bombero, que era muy parecida a la textura del paquete del burrito. La escena nos explica la obsesión que tenía Pardo por el burrito y cómo su mente asoció el paquete con un objeto que lo protegía y lo hacía sentir mejor. Después de todo, fue una sensación que adquirió en un momento traumático, ya que no se sabe nada acerca del paradero de su madre. De hecho, muchos asocian la explosión del burrito con algo que le pudo haber ocurrido a la madre, lo que explicaría el por qué Pardo estaba solo en la cima del árbol. La canción que se escucha de fondo cuando lo encuentran es muy conmovedora, por lo que la estaré dejando en la descripción. Los padres de coraje la concha de mi madre fue Bel. Es bonito saber que tienes sentimientos como nosotros sabiendo que eres un enano porosad. yo lloro mucho con las series, yo sé llorar mucho con las series, con las películas. Recuerdo la última película, yo me acuerdo que era niño, ponle, tendría 8 o 10 años y vi por primera vez el puente hacia Taravitia. como lloré cuando se entera lo de la amiga concha de la madre. Como lloré también con la película Desde mi cielo. En el iceberg anterior, vimos algunos momentos perturbadores que nos llevaron a conocer más a Coraje. Pero no es hasta el final de la serie cuando sabemos realmente sobre su origen y cómo es que se conoció con Muriel. En el capítulo Recuerdos del Coraje pasado, Coraje recuerda a su niñez junto a sus padres debido a que ve una lista de perros desaparecidos. Resulta que cuando era muy pequeño, Coraje estuvo junto a unos padres que lo querían mucho, siempre se preocupaban por él y lo cuidaban. Pero un día, Coraje queda atrapado en las rejas de la casa y sus padres se ven obligados a llevarlo al veterinario. El médico logra liberarlo, pero es un poco sospechoso ya que pide hablar con los padres de Coraje en privado. Coraje sale del cuarto, pero cuando se da cuenta, el veterinario se lleva a sus padres en una red y los ata dentro de un cohete. Lo que ocurre es que el veterinario malvado enviaba perros al espacio, por lo que decidió usar a los padres de Coraje como sujetos de prueba. Coraje hace todo lo que puede para intentar liberarlos, pero es inútil, ya que por accidente se mete en una escotilla que lo lleva directamente al basurero y el cohete es lanzado al espacio. Es aquí cuando vemos a Coraje llorando junto a la basura cuando de pronto aparece Muriel, lo abraza junto a ella y se lo lleva a casa. Cielos, pobrecillo. Estás aquí solo. Qué gran Coraje tienes. Te gustaría venir a mi casa. Lo curioso es que Muriel le dio el nombre de Coraje al ver la valentía que tuvo de estar solo en la calle. Y no solo eso, ya que todos sabemos que fue capaz de enfrentarse al veterinario con tal de salvar a sus padres. Eso explica por qué Coraje está decidido a cuidar a Muriel de cualquier cosa, como vimos en el episodio de la ciudad apestosa o en este mismo donde el veterinario vuelve a aparecer y Coraje salva a Muriel y Justo que iban a ser enviados al espacio. Aunque Coraje muchas veces actúe de forma cobarde y ansiosa, nunca se detiene ante nada cuando se trata de salvar a sus dueños o amigos. Yuri y el oso A la hora de tratar la historia de Polar, los creadores de la serie no se cortaron en un pasado muy trágico y se inen. Yo por eso, siempre que veo un gatito o un perro en la calle los acaricio. No sabes cuándo fue la última vez o si alguna vez alguien los trató bien. en hacerla igual de dolorosa o incluso más que la historia de Pardo. El episodio nos lleva al ártico donde se ve al pequeño oso tratando de buscar comida aunque aparentemente está sin su familia. En eso, Polar decide entrar en una tienda de campaña encontrándose con lo que parece ser un estofado solo para ser interrumpido por un tipo ruso muy grande llamado Yuri. Y nada de darle comida así ponele yo voy al gimnasio y en la mochila del gimnasio tengo comida para perro o si estoy paseando por algún lado tengo en los bolsillos comida de perro y agarro y le digo toma perrito siempre llevo en los bolsillos. Cuando venía entrando a mi casa un hijo de remil puta pateó a un perro no me dio para bajarme del taxi donde iba y mejor que fue así porque me dio muchísima rabia. Putialo. Yuri le pide a Polar que se vaya atacándolo pero termina herido al tropezarse con una silla. A pesar de que Yuri intenta echar a Polar al final lo termina acogiendo en su tienda y mientras se recupera Yuri le enseña varias cosas como hablar en ruso usar el hacha reparar motores y hacer tareas del hogar. La única condición era que Polar nunca abriera el cofre que tenía Yuri. Un día cuando Yuri ya está recuperado sale a buscar madera dejando a Polar a cargo de la tienda pero Polar abre el cofre para mirar dentro y se encuentra con una foto familiar de Yuri con su esposa e hijos así que decide tallar una figura de madera a modo de obsequio. Sin embargo Yuri se enfada cuando se da cuenta que Polar había tomado la foto del cofre y Polar asustado deja caer la imagen y esta se rompe en el suelo. Enfurecido Yuri echa a Polar de la tienda rechazando la figura de madera y gritándole para que salga de la casa. Polar comienza a llorar y se aleja corriendo hasta que queda atorado en una trampa que logra alertar a los cazadores de la zona. Yuri se siente arrepentido por lo que le dijo a Polar y cuando se da cuenta corre a salvar a su amigo y juntos huyen hasta el océano. Cabe aclarar que las situaciones en el Ártico eran muy desesperadas así que es obvio que los cazadores querían llevarse a Polar para comérselo lo que da para pensar en que tal vez sus padres fueron capturados por cazadores. La situación termina con Yuri enviando a Polar hacia el hielo ya que se veían acorralados y Yuri vuelve a su tienda mientras Polar lo ve a lo lejos sosteniendo el hacha de su dueño. Lo curioso es que al final ambos aceptan sus situaciones como una especie de promesa en volverse más fuertes. Luis Barra Baja Quiroa Just Resubet por un lado Por un lado Yuri recoge la figura de madera de Polar y la pone junto a la foto de su familia aceptando el pasado y por otro Polar se limpia las lágrimas y levanta el hacha de Yuri decidido a sobrevivir. Polar Top 10 mejores personajes de la nueva generación de cartoon Puto padre Las opciones Ya nos estamos adentrando en aquellos momentos que dejaron mensajes profundos en la audiencia Yo con la de Gómbal que siempre me parte es cuando la mamá acepta que estar peleado con los papás es una tontería y Gómbal canta Si cuesta tanto el perdón solo hoy suelta aquello que tanto te peso Tal es el caso del episodio de Las opciones donde Nicole se empieza a cuestionar sobre sus decisiones debido a que su familia la saca de quicio y solo demuestran ser irresponsables Durante un momento de reflexión Nicole se pregunta cómo es que ha llegado a esa situación y rápidamente se da cuenta que es gracias al día en el que conoció a Richard Poco después Nicole recuerda ese día y ve a sus padres quienes la llevan a un torneo de karate Siendo muy estrictos con su comportamiento por un lado su madre la castiga cada vez que puede y su padre está lleno de rabia todo el tiempo En el camino su destino es encontrarse con Richard y llegar tarde al torneo pero Nicole imagina que es lo que hubiese sucedido si tomaba otra opción distinta como casarse con Banana Bo o juntarse con Harold e incluso haber llegado a tiempo a su torneo De alguna u otra forma todas estas opciones terminan con su mortal fallecimiento donde se da cuenta que no hay forma de evitar su encuentro con Richard Cuando se encuentra con él Nicole está devastada por haberse perdido el torneo alegando a que sus padres se molestarán cuando llegue a casa Sin embargo Richard le responde sugiriéndole que debe vivir su vida en lugar de tratar de complacer a los demás Richard es crack o sea Richard es muy cuestionado porque es un boludo pero es crack es crack El capítulo demuestra como las decisiones fueron aquello que nos llevaron a estar en donde estamos A pesar de que las cosas no sean siempre como Nicole quiere en el fondo sabe muy bien que toda su familia su esposo y sus hijos son lo que realmente la hace feliz y se da cuenta de que no necesita cambiar por los demás Todos los recuerdos de cuando conoció a Richard el nacimiento de Gumball el reencuentro de Darwin y el nacimiento de Anaís inundan a Nicole por dentro y aunque sus padres jamás aceptaron sus decisiones la familia que formó con Richard es más que suficiente para hacerla feliz El flashback termina volviendo con Nicole diciendo que no cambiaría nada así que solo se ríe y se arroja comida junto a su familia Nivel 3 Final de KND Tal vez todos recuerden haber visto alguna vez KND aunque no muchos conocen la historia Y a mí me encanta la escena en la que Miguel descubre que la chica de la que estaba enamorada era una traidora y dice vámonos Aquí solo hay una traidora un tonto y un corazón roto Y es que en realidad era más complicada de lo que parece Sin embargo para aquellos que lograron seguirla recordarán que el final fue muy emotivo y algo distinto a lo que estamos acostumbrados El episodio comienza con varias personas reales representando a los chicos del sector B Ahí aparece Número 5 quien ahora es adulta y cuenta que no recuerda nada de lo que ocurrió cuando era pequeña y es que en la serie cuando los niños cumplían Y luego dice saquen a la traicionera o no sigo haciendo la caricatura gracias 13 años se sometían a un proceso de borrado de memoria No obstante alguien le dice a Número 5 que existe la posibilidad de recuperar la memoria temporalmente y así ella pueda contar lo último que vivió junto a los chicos Según recuerda el equipo tenía la misión de buscar un pastel que pertenecía a los chicos de la otra cuadra aunque todos fracasan de forma brutal Cuando los de la otra cuadra están a punto de celebrar descubren que Gabe un científico del KND se lo había robado Para ofrecerles otra oportunidad Gabe organiza un juego de búsqueda del tesoro donde invita al sector W y a todos los villanos del parque de atracciones ofreciendo el pastel como premio A pesar de que el sector W llevaba la delantera son los chicos del sector B los que se llevan la victoria Es entonces que Gabe le revela a Número 1 que ha sido elegido ya que al ser el más capacitado del juego ahora tendrá que formar parte de un programa conocido como chicos del barrio galácticos La idea era que Número 1 formara un equipo nuevo con otros chicos fuera del planeta tierra pero el problema es que se iría para siempre Número 1 se despide de todos sus amigos pasándole el mando a Número 5 y juntos se abrazan mientras lloran por la partida de su líder Adicionalmente en el final del capítulo todos los chicos que ahora son adultos recuerdan a Número 1 con tristeza diciendo que no lo han vuelto a ver desde entonces Homero Simpson es ¿Y entonces por qué no hay fotos de Maggie? Si las hay están donde las necesito y aparece el coso que dice hazlo por ella Es un personaje que se ha destacado por siempre cuidar de su familia y hacer todo lo que está en su alcance para mantenerlos a salvo Aunque muchas veces se ha equivocado al final todos entendemos que no es un personaje perfecto y eso es lo que lo hace especial En el episodio cuando la familia cuenta la historia de Maggie se relata que en el pasado Homero renunció a su trabajo en la planta nuclear ya que lo odiaba y se buscó uno nuevo en las canchas de bolos que aunque tenía un sueldo menor era mucho mejor para Homero ya que lo disfrutaba cada día Sin embargo más tarde March queda embarazada y Homero sabiendo que el bebé traerá problemas económicos se deprime ya que tendrá que vivir de hacer algo que Buenas noches gorda espero esté muy bien Hoy no hay puteo pero ya hablaste de lo que pasó con Kaká Es impresionante a las mujeres no les basta ni el hombre perfecto Odia Así que decide volver a la planta nuclear y pedir su empleo de vuelta El señor Worms le permite volver pero a cambio le coloca una placa con un mensaje para desmotivarlo recordándole que no podrá renunciar otra vez A pesar de que Homero estuvo visiblemente decaído y aseguró que jamás había sido tan infeliz en toda su vida cuando Maggie nace Homero la ama desde que la ve y coloca todas las fotos que tiene de ella alrededor de su oficina y sobre la placa del señor Worms formando la frase hazlo por ella Sé que en el capítulo de las opciones había dicho que no es necesario cambiar por los demás y que a veces es mejor vivir nuestra vida en lugar de complacer a otros pero no siempre es así No todo es blanco ni negro No siempre podremos vivir de lo que queremos y aunque será desalentador el punto está en encontrar el verdadero valor a las cosas que hacemos Aunque Homero no encuentre satisfacción y felicidad en trabajar en la planta es feliz sabiendo que todo lo que hace es por su hija y por darle una vida mejor a su familia Simon y Marcy La historia de Simon y Marcy es otro momento bastante Marceline Estamos en el fin del mundo Tú y yo Qué confusión debe ser para una niñita y yo sé que tú me necesitarás Triste de hora de aventura Encontrando con algunos seres mutantes que los persiguen para comérselos y cuando están acorralados Simon mete a Marceline dentro de un coche se pone la corona y usa el poder del hielo para acabar con todos los malvivientes mientras canta la canción para evitar perderse a sí mismo Lo que vemos Lo de Simon y Betty también es triste La Navidad de Arnold El tema de la Navidad es tratado con Feliz Navidad señor Hume Volví a ver a su hija después de muchos años en Navidad Constantemente en las caricaturas siempre desde una perspectiva agradable y cálida como el especial de Bob Esponja o el de los Simpson En la viso ya que por otro lado Gerald era tremendo chavo boludo Gerald era tremendo chavo Arnold asegura que en esos momentos Helga era una soreta le pegaba un tipo simplemente porque la miraba hacía mil cosas más mil cosas más pero bancó la bancó la pará cuando tenía que hacerlo bancó la pará cuando tenía que hacerlo se la jugó más de una vez por Arnold Tiene una estatua de Arnold con chicles mascados por el exceso de cringe y afuera de la casa está Helga deseándole una feliz Navidad a Arnold un ángel navideño sí tal vez feliz navidad Arnold está rica la chirita rompiste el ambiente yo estaba llorando y sale el otro con está rica la chirita no hermano estoy llorando hijo de puta estoy llorando cómo vas a tirar cómo vas a tirar un está rica la chirita despreciada Steven Universe muchas veces ha llegado a enseñar situaciones y momentos bastante profundos a mí me mata me pasa a usted no lo van a entender porque porque no les importa pero mi gatita se llamaba Lapis por el personaje de Steven Universe y cada vez que escucho esta canción desde que murió mi parte basta anuncios que tiene que ver 30 años con que haya puesto el nombre de un personaje a mi gata y mi gata muera y yo me sienta emotivo qué tiene de malo eso qué tiene de malo que ya no puedo llorar por mi gata como tengo 30 años hay una edad para cerrar por un animal está buena la canción de Steven Gaini verse unas de esas situaciones fueron motivo de memes hay una en concreto que incluso llega a ser oscura todo empieza con Amatista llevando a Steven al jardín de infancia el cual es un lugar donde nacieron algunas gemas y que según Amatista es un lugar de nacimiento ella le explica a Steven que mientras Garnet y Perla provienen del espacio ella salió de los agujeros más profundos habiendo cientos de ellos rodeando el acantilado pero la situación continúa ya que Perla aparece de repente y recrimina a Amatista por mostrarle el lugar a Steven alegando a que es algo que Steven aún no está listo para saber Amatista entonces enfurece revelándole a Steven que el jardín de infancia es un lugar malo donde nacen gemas malvadas que se corrompen con el tiempo incluso se refiere a ella misma como un parásito la tensión del momento hace que Perla y Amatista comiencen a pelear y Amatista revela cosas muy deprimentes como que siente que Perla la considera una vergüenza y también exclama que ella nunca pidió que la hicieran claramente Amatista se siente mal con su nacimiento llegando a verse a sí misma como un error que jamás debió existir afirmando todo el tiempo que es malvada y que Steven no debería estar cerca de ella muchas veces muchos de nosotros nos sentimos insatisfechos para los demás sentimos que no somos perfectos o que simplemente hay maldad en todo lo que tocamos lo que conlleva a sentimientos de ira dolor y culpa al igual que Amatista que se siente como una falla ya que el origen del jardín fue producto de un acto bastante cruel sin embargo al final del episodio Amatista comprende que aunque las circunstancias en las que nació fueron atroces es lo que uno hace en vida lo que define realmente quienes somos por ello Perla se disculpa con Amatista afirmando que ella es lo único bueno que ha salido de toda la situación si lo piensan muy bien y saben a lo que me estoy refiriendo la idea principal del capítulo puede ser algo extremadamente oscuro y desalentador que por obvias razones no se dejó a la vista de todos antes de hablar sobre este momento quiero advertir que esta parte contendrá spoilers ya que estamos hablando de lo último que hay de hora de aventura en el especial de Distant Lands vemos a Finn de viejo soñando con sus mejores épocas junto a Jake que para quien no lo sepa en ese momento ya ha muerto su sueño es muy extraño ya que Jake habla muy deprimido y decaído todo el tiempo afirmando que está cansado y aunque Finn se niega a dejarlo su inevitable final es arrastrarse hacia su tumba el lugar a donde pertenece cuando Finn despierta del sueño se da cuenta que ha muerto tal vez de viejo pero está emocionado porque por fin podrá encontrarse con su hermano no obstante Finn no puede encontrarlo por ninguna parte busca por todos los mundos hasta encontrarse con sus padres adoptivos quienes le dicen que si quiere verlo deberá no pensar en ello o desear todo lo contrario aunque Finn lo desea no puede tener a Jake por lo que se pone a llorar y vuelve a tomar la apariencia demacrada y vieja que tenía antes de morir justo en ese momento aparece Jake quien está en paz con su situación actual y ahora juntos tendrán que pelear con el lich una última vez para poder morir en paz después de varios sucesos el señor zorro ahora se ha convertido en la muerte y le da la oportunidad a Finn para poder reencarnar es entonces cuando Finn comprende que su hermano debe descansar y afirma que cuando se fue su situación empeoró drásticamente estaba dolido y solo esperaba morir para así finalmente volver a ver a Jake Finn no podía aceptar la muerte de su hermano a pesar de que él mismo si lo había hecho como lo vimos en el sueño del principio por eso es que ahora Finn hace un esfuerzo por volver a vivir y aunque Jake ya no esté le pide al señor zorro que realice la reencarnación aceptando por Finn que su hermano no estará en sus aventuras sin embargo aunque Jake ya había aceptado su muerte y estaba decidido a dejar que Finn siga viviendo una nueva vida prefiere entrar por el portal y reencarnar juntos ya que Jake sabe lo grandioso que es estar vivo junto a su hermano ya vimos una vez lo que Helga es capaz de hacer por Arnold es que Helga es de los mejores personajes de Oje Arnold boludo tiene muchísimos matices hija de puta tiene muchísimas cosas boludo y sabemos que en el fondo no es tan mala como parece pero lo que no sabemos es el porqué de su comportamiento agresivo y distante que tiene con los demás en este capítulo la serie una vez más se atreve a tocar temas muy sensibles debido a que Helga está teniendo comportamientos violentos en la escuela es enviada con una psicóloga que trata de buscar el origen del problema aunque en un principio Helga no quiere decir nada la doctora termina conectando con ella lo que hace que hable sobre lo mucho que odia a su hermana a Olga por ser tan perfecta y porque siempre se roba la atención de sus padres yo me acuerdo de cuando era pendejo estaba enamorado de la conchuda de Olga cuando dice volví de la universidad estaba loquísimo por esa creo que todos estábamos enamorados de ella además su familia ha contribuido a que el comportamiento de Helga sea tan antipático y agresivo además de los problemas que tiene para relacionarse con otros y es por la falta de atención por parte Olga se iba a casar con un tipo que hablaba mal de ellos no sé qué y que Helga fue la que hizo todo para que deje a la hermana ¿no? eso pasa en un capítulo que Olga se iba a casar con un tipo que la trataba mal y Helga se entera y hace todo para que la deje parte de sus padres ya que en muchas ocasiones ellos olvidan su nombre y hacen como si su hija no existiera después de eso Helga se niega a continuar ya que no quiere hablar de Arnold pero la doctora insiste y consigue averiguar sobre su madre Miriam quien es una persona bastante desinteresada además de que hay una teoría que dice que sufre de alcoholismo debido a todos los batidos que hace al día sin embargo todo es más profundo cuando Helga habla de su padre ya que le recuerda a un momento en concreto cuando tenía tan solo 3 años que el amor de Helga tan tan profundo por Arnold viene porque él fue el único que la cuidó de la lluvia cuando toda su familia la había olvidado en lo que sus padres se fijaban era en su hermana tanto que ni siquiera recordaron llevar a Helga a la escuela fueron y han sido tan injustos con ella que cuando reciben la notificación del colegio de la visita al psicólogo sus padres la culpan por ser débil y no ocultar sus emociones algo que por cierto nadie nunca debería hacer Helga dice algo clave para entender hay una parte muy buena de ese capítulo que él dice en esta familia nadie llora nadie expresa sus emociones me ves a mí expresando mis emociones y ella le dice se nota Bob que ama a Arnold y es que gracias a la ausencia de sus padres Helga desarrolló un comportamiento agresivo para evitar las burlas de los demás y el día que regresó sola a casa sucia mojada y atacada por un perro Arnold fue el único que le enseñó un gesto de amabilidad aunque estaba llena de lodo Arnold la cubrió de la lluvia y le hizo un cumplido a su moño lo que Helga asoció como algo nuevo que nadie nunca le había dado ni siquiera sus propios padres la familia de tigre la familia de tigre en la historia en la historia tigre se da cuenta de que es el único tigre del lugar ya que busca a alguien que quiera saltar con él pero siempre termina destruyendo el trabajo de los demás el único que está dispuesto a seguirlo es rito con quien tigre establece una relación de hermanos durante toda la película a pesar de ello tigre se siente muy solo ya que se pregunta dónde puede estar el resto de su familia y se deprime al no encontrar respuestas de ningún tipo con la ayuda de rito todos envían una carta a tigre y se disfrazan para intentar darle una sorpresa sin embargo todo sale mal ya que tigre se enfurece cuando descubre la verdad y creyendo que le están jugando una broma decide irse en medio de la nieve a buscar a su supuesta familia cuando todos van en su búsqueda encuentran a tigre en el árbol más grande del bosque de los cien acres pero tigre está decepcionado y dice sentirse vacío ya que según la carta él creía que su familia siempre estaría a su lado cuando se da cuenta que sus amigos vienen por él tigre se enfurece aún más ya que el lugar no es seguro les pide que se vayan pero aún así él tiene que quedarse porque debe esperar a su familia sin embargo ocurre una avalancha en medio de la discusión y tigre los lleva a todos a un lugar seguro aunque eso signifique sacrificarse para que todos estén a salvo tigre sobrevive al desastre y rito le pide entre lágrimas en los ojos que vuelva a casa en ese momento llega christopher robin quien le explica que en realidad su familia siempre ha estado con él y siempre lo han querido a pesar de todo finalmente tigre se da cuenta del origen de la carta y se siente muy feliz de que su familia estuvo justo frente a él todo el tiempo despedida de fern el caso de fern es algo extraño ya que existen muy pocas personas que se atreven a hablar sobre él quien vivió una historia muy deprimente su origen es prácticamente el de un fin de otra realidad ya que en un episodio la versión pasada de fin se encuentra con la actual y para evitar una paradoja el fin del pasado explota materializándose dentro de una espada el fin original la empieza a usar pero por accidente la atraviesa con la espada de pasto ocasionando que ambas se fusionen y así dando vida a fern fern al principio se veía como un sujeto malvado y que ocasionaría caos en la tierra pero con el tiempo fin se da cuenta que no es tan malo y al contrario quiere conocer el mundo después de todo es su yo del pasado pero por otra parte también está siendo controlado por la maldición que habitaba en la espada de pasto a pesar de ello fern busca hacer el bien en la tierra tratando de imitar a fin ya que lo ve como una figura admirable admitiendo muchas veces que quiere ser un héroe a pesar de que jake intenta ayudarlo varias veces la maldición no le permite disfrutar de ciertas cosas como comer el postre favorito de fin o luchar contra el mal sintiéndose inútil y culpándose por no ser lo suficientemente bueno los días pasan y fern comienza a ver que fin era todo lo que él quería hacer en la vida pero la maldición lo bloqueaba lo hacía actuar erróneamente cometiendo fallo tras fallo llegando a sentirse tan frustrado que llega a secuestrar a fin para intentar reemplazarlo y tener una nueva oportunidad no obstante nada funcionaba y a pesar de que después se alejó de fin y aparentemente encontró una nueva identidad fern nunca se sintió bien con lo que era recordemos que fin estaba dentro de él pero era una versión suya que no pudo vivir su propia vida y sufrió por mucho tiempo buscando ser el héroe que siempre quiso ser fern fue condenado a vivir dentro de una espada para posteriormente ser consumido por la maldición y siempre vivió a la sombra de fin que parecía tener la vida solucionada en ocasiones se llegaba a considerarse como un error ya que era un ser sin identidad ni nada que lo destaque siempre dudando de sus acciones tratando de mejorar y ayudar a los demás pero siempre fracasaba a pesar de que más tarde volvería a reunirse con fin lo único bueno que pudo hacer fern fue sacrificarse por todos solo quisiera ver la casa del árbol una vez más claro amigo por supuesto iremos ahí de inmediato no pasa nada solo prométeme que me plantarás ahí de nada sirvió que fin le ayudara a retirar la maldición al final su cuerpo terminó desintegrado el virus era lo que lo sostenía pero sin él fern simplemente no podía existir Dinosaurios el final de Dinosaurios es uno de los más oscuros y deprimentes que hubo por allá en los 90 Disney quiso darle a la serie un final memorable ya que tuvo mucho éxito con el público consiguiendo causar impacto cuando se estrenó todo comiendo achiquen que me voy a echar un meo que me estoy re meando absurdos y sea de paso me trago la comida no reseinen esperen que me voy a echar un meo por mucho que estés dolido por mucho que estés dolido tu esperanza el mundo puede usar y así se arreglará cuando sepas que no aguantas y no quieras y no quieras ya seguir ven conmigo y ya verás que hay belleza en vivir queserión mientras cuando están se da cuenta que los escarabajos no han regresado de la migración quienes eran los encargados de comerse toda la hierba ya que ésta había crecido bastante resulta que habían levantado una fábrica que fue la causante de todo este fenómeno y él es mandado por su jefe a poner herbicidas en todo el mundo para así reducir la hierba que había crecido demasiado sin embargo a él se le va la mano y termina aniquilando toda la flora del mundo dejando a la especie sin alimento y aunque su familia le advierte él prefiere no hacerles caso afirmando que la tecnología moderna es mucho mejor que la vieja naturaleza para colmo el jefe de él tiene la ridícula idea de poner explosivos en todos los volcanes para así lograr que vuelva a llover ya que creían que la lluvia necesitaba de nubes para poder caer en su lugar las nubes de los volcanes terminan tapando toda la tierra haciendo que los rayos del sol no puedan pasar la atmósfera y según los científicos sumergiendo al mundo en un periodo de miles de años de glaciación la extinción de los dinosaurios es inminente por lo que él se disculpa con su familia y con los escarabajos lamentándose de haberse dejado llevar por los avances tecnológicos pero la escena más desgarradora es cuando él habla con el bebé dinosaurio quien se pregunta que será de toda la familia ahora que no tienen un lugar donde vivir al final todos abrazan al bebé diciendo que jamás lo abandonarán mientras la cámara se aleja de la casa y la familia ve por la ventana como la nieve cubre todas las calles hojas de vid para quienes vieron la serie de avatar recordarán al personaje de Airo un hombre inteligente sabio paciente y amable con el mundo que escondía un profundo dolor en su interior esto lo vimos en el capítulo los cuentos de Basin C donde Airo se encuentra en el mercado comprando una canasta para una ocasión especial mientras está en el mercado Airo ve a lo lejos un niño llorar y para consolarlo canta una canción mientras sonríe calmando al niño y volviendo a casa cuando vuelve un hombre trata de asaltar a Airo pero en vez de que lo vea como una amenaza este le dice que su postura es muy débil y que no se ve amenazante incluso le da un par de consejos para verse mejor aunque para Airo el hombre no parece en absoluto un criminal y este le dice que está confundido claramente se ve que el tipo no tiene mucha confianza en sí mismo pero el tío Airo le dice que el hombre se ve mucho mejor como un masajista a lo que el hombre afirma que nunca nadie había creído en él en el atardecer Airo va a una colina que está cerca de la ciudad y monta un altar por el cumpleaños de su hijo fallecido Luten Airo se lamenta por no haber podido ayudarlo y entre lágrimas vuelve a cantar la canción que usó para calmar al niño Airo siempre fue y ha sido uno de los personajes que más momentos emotivos ha brindado en la serie de Avatar no solo por su pasado sino además porque enseña al mundo a ayudar a los demás brindándoles la confianza y la comprensión que necesitan ya que lo más importante siempre es creer en uno mismo pero una pequeña ayuda de los demás puede ser una gran bendición aunque se encontrara roto por dentro Airo le enseñó las verdaderas cosas valiosas a su sobrino Zuko y jamás se amargó ni se desquitó con el mundo por su pérdida después que Zuko cometió mil errores vuelve arrepentido y el tío le dijo y él le dice me equivoqué mucho y le dice pero encontraste el camino al contrario contribuyó a que sea un lugar mejor Mr. Hooper el señor Hooper era uno de los personajes más antiguos de Plaza Sésamo y mejor amigo de Begburn durante su estadía en el programa como dueño de la tienda de dulces sin embargo lastimosamente el actor que le daba vida al personaje falleció en 1982 a causa de un ataque al corazón los productores no sabían cómo lidiar con la pérdida del señor Lee ni tampoco con el señor Hooper ya que no podían simplemente desaparecerlo del programa como si nada porque los niños querían mucho al personaje después de mucha discusión al final se decidió crear un episodio especial donde se menciona el fallecimiento del señor Hooper ya casi al final Deckberg decide darles dibujos a cada uno de sus amigos humanos que él mismo los hizo aunque no encuentra al señor Hooper para darle el suyo Begburn enseguida se siente muy triste ya que no comprende por qué el señor Hooper no volverá afirmando a que todo estaba bien y negando el hecho de que jamás podrá volver a ver a su amigo cuando termina el capítulo todos abrazan a Begburn diciendo que ellos también lo extrañarán mucho e incluso salió a la luz que las reacciones emotivas que se vieron de todo el elenco durante el capítulo fueron reales el episodio fue muy bien recibido y lo calificaron como uno de los momentos más influyentes en la televisión de la mañana para los productores fue muy especial ya que tuvieron el valor de enseñar a los niños sobre la muerte como parte natural de la vida durante mucho tiempo Sara Lynn veía a Bojack como una especie de figura paterna ya que influenció bastante en su vida debido a las acciones que cometía Sara Lynn fue una niña que expresó interés en ser arquitecta mientras crecía pero su madre la obligó a convertirse en actriz infantil solo siendo una niña Sara se hizo famosa rápidamente gracias a un programa de televisión lo que la llevó a tener problemas en el desarrollo de su infancia y raramente podía relacionarse y tener amigos su padrastro la educaba en casa lo que quiere decir que no iba a la escuela como todos los niños pasando por relaciones poco estables malas influencias y amistades deplorables para que más tarde la fama la llevase a caer en vicios y consumo de sustancias lo grandioso de Bojack Horseman es que muestra el problema que tuvo Sara no solo como un daño físico evidente sino también como una chica a la que nunca se le permitió ser libre de verdad ya que toda su vida estuvo controlada y el mundo la cambió a lo que más ganancias se le podía sacar en realidad Sara nunca fue realmente feliz su razón de ser siempre fue entretener a los demás para que el resto se divierta la amen y la disfruten a cualquier costo a pesar de ello Sara consigue salir del hoyo en el que se encuentra y se las arregla para permanecer sobria cuando finalmente lleva meses en rehabilitación Bojack la incita para que vuelva a consumir y esta sufre una recaída ambos terminan yendo a un planetario y Sara le dice a Bojack que hubiese deseado ser arquitecta justo para segundos después fallecer en los brazos de Bojack The Midnight Gospel Los seres humanos tendemos a idealizar nuestras vidas y en algunos casos preferimos alejarnos de la muerte porque le tenemos miedo miedo a que nosotros o alguno de nuestros seres queridos se vaya para siempre de este mundo a pesar de que The Midnight Gospel no es una historia completamente fluida ciertamente se dedicó a explorar temas más interesantes como el duelo el perdón el amor y la muerte durante el trayecto el protagonista Clancy utiliza su simulador de universos para explorar mundos más interesantes y extravagantes que el suyo en el camino se encuentra con varios personajes a los cuales se entrevista y conoce diferentes puntos de vista en una de estas conversaciones Clancy discute con una extraña criatura que hace referencia a la muerte sobre cómo la sociedad le ha dado la espalda al proceso natural de la muerte de un ser querido es decir que es algo que ignoran y eligen no hablar de ello es curioso ya que Clancy prefiere hablar de la realidad usando su simulador antes que afrontarla por sí mismo y esto es porque uno de los seres más queridos para Clancy su madre se está muriendo y no hay nada que él pueda hacer al respecto sin embargo en el último capítulo Clancy decide hablar con su madre sobre este tema conversando sobre la vida que han compartido y la inevitabilidad de que su madre se irá pronto cuando Clancy se encuentra con su madre se convierte de nuevo en un niño y a medida que habla con ella este crece pasando por la adolescencia y la edad adulta mientras su madre envejece su cabello se vuelve blanco y tiene dificultad para caminar la madre de Clancy tiene una visión bastante coherente y es que menciona que todos en algún momento tenemos que irnos y nadie puede hacer nada para cambiar eso es como luchar contra la corriente de un río y aunque Clancy lo acepta no sabe qué es lo que uno debe hacer cuando tiene el corazón roto por la pérdida de un familiar muchas veces hemos escuchado que llorar no soluciona nada y aunque sea cierto llorar es una forma de aliviar el dolor con el que cargamos cada vez que nuestro corazón está roto lo que hay que entender es que llorar no está mal no es un signo de debilidad y nos ayuda a liberar todos los malos sentimientos que tenemos pero tampoco estamos listos no importa lo fuertes que creamos que somos nadie nunca está listo para decirle adiós a la familia aún así tarde o temprano uno debe aprender a aceptar las cosas y no siempre es fácil ya que nada es para siempre pero lo que en un tiempo fue dolor en un futuro puede ser la razón del por qué ahora eres una persona mucho más fuerte si no has visto la serie te recomiendo verla sobre todo porque es un experimento más que una historia debido a que las conversaciones de los personajes son reales incluida la de la madre del protagonista y bien gente aquí terminamos con el video de hoy si recuerdas alguno de estos momentos déjalo en los comentarios así todos podemos compartir nuestras experiencias o sentimientos que tuvimos cuando vimos alguna de estas series muy importantes y bueno kyini en拍as sí Gracias.